Elecciones presidenciales 2024, vamos a esta hora a conversar con el doctor Jorge Rodríguez quien acaba de hacer su derecho al voto. Quisiéramos conocer esas primeras impresiones de lo que ha sido esta jornada democrática del día de hoy. Bueno, hemos ratificado lo que ha sido una constante en el desarrollo de los eventos electorales en Venezuela desde su automatización y es la rapidez, la eficacia que tiene este sistema automatizado de votación del que gozamos todos los habitantes de la República Bolivariana de Venezuela es la ratificación de la paz. Ustedes saben que llegar hasta aquí, llegar a este evento electoral no fue fácil. Llegamos después de una lucha ardua y tenaz en contra de la violencia, en contra de las sanciones, en contra del bloqueo, en contra del extremismo y aquí estamos las venezolanas y los venezolanos expresando nuestra opinión por el mecanismo que la constitución nos establece, que es el mecanismo del voto. Yo me siento profundamente satisfecho de que las venezolanas y los venezolanos estamos dando una nueva lección al mundo entero que le encanta opinar y meterse en los asuntos que le corresponden a Venezuela y les estamos dando una lección de civismo, una lección de democracia verdadera, en paz. Es muy difícil conseguir eventos electorales en distintas partes del mundo que transcurran con la misma tranquilidad y paz como transcurre aquí en la República Bolivariana de Venezuela. Yo felicito además a los millones y millones de venezolanos y venezolanas que han salido a los centros de votación para expresarse por la vía del sufragio. Algunos decían que no íbamos a hacer las elecciones, que no iba a haber elecciones, que se iban a suspender las elecciones y aquí está la prueba fehaciente de que en Venezuela quien habla es la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y quien se expresa es el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Muy feliz, muy satisfecho, quedan horas de votación, así que quien no haya sufragado que se venga a su centro de votación correspondiente, es rápido, es eficaz, es seguro y que después que no se quede nadie sin votar. ¿Hay una estimada participación? Tenemos alguna estimada, pero en resguardo de la normativa existente esperaremos a que el Consejo Nacional Electoral haga expresión de la cifra de participación. Por supuesto nosotros en nuestro búnker ya tenemos alguna estimada. ¿Se van con preguntas? Sí, señor. Como conocedor del sistema electoral venezolano, ¿cómo ve usted este sistema? Es un sistema muy eficaz, es un sistema muy robusto, es un sistema auditable, verificable, es un sistema que no permite ningún tipo de eventos que alteren la identidad del elector y que tampoco alteren la intención de voto del elector. Yo dudo que haya en el país, en un país del mundo que tenga un sistema electoral como el sistema electoral venezolano que además se sustenta en un verdadero poder público. No creo, no reconozco en ningún país del mundo que tenga un poder público que rija los eventos electorales. Es por eso que en Venezuela hemos tenido tantas elecciones en los últimos 25 años porque estamos conscientes de que es a través del voto, del voto, del voto de las mujeres, de los hombres, de los milicianos, de las milicianas, de las abuelas, de los abuelos, de las mujeres, que se determina quién está electo en un cargo de elección popular. ¿Cómo ha visto la participación de los nueve candidatos oposibles y cómo va a luz de este proceso electoral donde vemos un escenario que no está polarizado ya que se presentan varias opciones a los electores a diferencia de otros comicios? Así es, son diez candidatos que están en la lisa electoral para la presidencia de la República el día de hoy. A todos los hemos visto sufragando, a todos los vimos en la campaña electoral. Y yo saludo, yo saludo que esa sea la forma en que nosotros dirimamos nuestros asuntos políticos, nuestros asuntos sociales, nuestros asuntos económicos, a través de la consulta y a través del diálogo más fecundo que existe, o uno de los diálogos más fecundos que existe, que es el que se expresa a través del voto. Es realmente importante notar que la gran mayoría de los candidatos, por ejemplo, acudieron al Consejo Nacional Electoral y suscribieron un acuerdo de reconocimiento de los resultados. Lastimosamente, una muy pequeña minoría no quiso respetar lo que es una situación normal, natural, que en cualquier país del mundo, y en Venezuela, por supuesto, es el árbitro electoral que determina con su boletín los resultados finales. ¿Qué le dice entonces a ese sector que ya llama el desconocimiento del Consejo Nacional Electoral? En la más absoluta y completa normalidad. Ni siquiera ha llovido, porque teníamos algunas previsiones de que podíamos tener algunas situaciones de lluvia. En el país ya habíamos distribuido paraguas para que los votantes pudieran resguardarse en caso de que lloviera, pero ni siquiera eso ha ocurrido. Ha ocurrido en completa paz. Aquí, si algo debemos, tenemos que reconocer al presidente Nicolás Maduro, es el apego estricto que él ha tenido en el marco de la Constitución, en el cuidado de la paz de todas y de todos. Porque si nos hubiéramos logrado la paz de la República con la que ahora gozamos, con recuperación económica, con absoluta libertad para todas y para todos, si no hubiéramos logrado esa paz, no hubiéramos podido estar aquí en el evento electoral del día de hoy. Mi mensaje es que Venezuela tiene suficientes canales para dirimir los asuntos que en algún momento dan diferencia, pero también debemos buscar suficientes canales para reunirnos y para reconciliarnos. Gracias. La palabra del presidente del Consejo de la Asamblea Nacional, quien en este momento justamente daba sus impresiones sobre lo que ha sido su participación en este proceso que se desarrolla el día de hoy en nuestro país. También destacaba que es un proceso que se desarrolla en todo el territorio nacional en paz y que la participación, por supuesto, continúa de parte del pueblo venezolano. También destacaba que es solamente un sector muy pequeño, aquellos que han llamado a conocimientos sin embargo, llamaba justamente a serles presentes con esto, con esta participación y esta fiesta democrática que vive el pueblo venezolano, el día de hoy. Parte entonces de las impresiones que podemos compartir con ustedes de lo que han sido las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, y con ella nosotros vamos a detonar nuevamente el contacto a los estudios. Adelante.